Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara La entrañable transparencia Comandante Che Guevara La entrañable transparencia Comandante Che Guevara La entrañable transparencia Comandante Che Guevara Comandante Che Guevara Comandante Che Guevara Desde la historica altura Donde el sol de tu bravura Le puso cerco a la muerte Aquí se queda la clara La entrañable transparencia La entrañable transparencia La entrañable transparencia La entrañable transparencia